Un paseo peatonal que bordeará el viaducto que conecta el acceso sur con el puerto, sumado a otros espacios públicos y a una original remodelación del Muelle Prat, realizará Puerto Valparaíso, sobre la base del primer lugar del concurso público de arquitectura impulsado por la empresa portuaria denominado Anteproyecto Urbano Paisajístico Viaducto Acceso Sur Muelle Prat. Su ganador fue conocido el lunes 22 de junio, cuando el jurado abrió los sobres con los nombres de los proyectos que se presentaron en forma anónima. Se trata del laureado arquitecto chileno Matías Clotz, quien se adjudicó un premio de 8 millones de pesos y 49 millones en honorarios para la ejecución del proyecto. El premio fue recibido por su representante y director del equipo, Alberto Rodríguez Cano, quien explicó la sencilla fórmula que inspiró su propuesta. Este fue un proyecto que desarrollamos tratando de incorporar y recuperar la condición de costanera y de borde del viaducto, generando una circulación y un paseo por sobre la infraestructura vial. El único proyecto que toma una infraestructura vial, que normalmente es muy agresiva para la ciudad, como el acceso sur al puerto, como una oportunidad, una oportunidad en que permite la misma infraestructura vial transformarse en un paseo peatonal que conecta la Plaza Aduana con el paseo 21 de mayo en el Cerro Artillería. Con ello nos va a permitir poder soterrar los camiones en el sector del Muelle Prat y dejar una vía libre para todos los turistas que visitan este sector, que además es un lugar tremendamente importante para los turistas. Por lo tanto, estamos muy contentos y satisfechos. Primero, porque se genera a través de un proyecto de una participación abierta para que todos pudieran concursar y hacer su aporte. Segundo, porque hay detrás un gran arquitecto. Y tercero, porque es un proyecto que tiene, la verdad, la vitalidad de poder hacer que todo el sector del barrio puerto pueda dialogar en esta importante intervención. El segundo lugar del concurso fue para el equipo de arquitectos dirigido por Wolfgang Schoenbeck-Galindo. El tercer lugar del anteproyecto urbano fue para el equipo liderado por el arquitecto Stefan Paul Scheil-Simpfendorfer. También hubo una mención honrosa para la arquitecta Teresa María Piamonte Lobos. Las presentaciones de los 15 proyectos finalistas permanecerán en exhibición en el Domo del Muelle Prat hasta el domingo 28 de junio en horario de 10 a 19 horas.